Música Los magistrados de la sala de lo constitucional, o sea, este quinteto, suspendieron el decreto de emergencia nacional debido a una demanda de inconstitucionalidad presentada por ni más ni menos que Raúl Chompipe Melara, el gran fiscal que tenemos. Entonces, el presidente Bukele ofreció ayer una conferencia de prensa para pronunciarse ante esto que llamó una infamia, una invasión de funciones, que hizo la sala. Una infamia que se ha cometido el día de hoy. Todos los presidentes de El Salvador, todos, habían tenido la facultad de declarar el estado de emergencia cuando, valga la redundancia, hubiese una emergencia. Desde el 2005, una ley aprobada por los diputados de Arena, muchos de los cuales aún son diputados, en ese tiempo fue votada y aprobada por el diputado Norman Quijano, por ejemplo, quien en una treta legislativa escapó de ser enjuiciado por los crímenes que cometió. Esa ley le daba facultad exclusiva al presidente de la República para decretar estado de emergencia. La sala de lo constitucional en una invasión de funciones, me da risa porque ellos siempre son los primeros que hablan de que un poder no debe de invadir las funciones del otro. Y casi siempre se refieren a que nosotros, en el gobierno, queremos invadir las funciones de la Asamblea o queremos invadir las funciones del órgano judicial. Pero los mismos que nos acusan de invadir funciones de otros poderes del Estado son los mismos que callan e incluso aplauden la invasión de funciones que acaba de hacer la sala de lo constitucional al quitarle la facultad a la presidencia de la República a decretar estado de emergencia. No solo nos quita la facultad tan importante de poder decretar estado de emergencia en la emergencia más grande que ha tenido el mundo. No sé qué están pensando estos señores, de verdad. Cuando veo la clase de magistrados que tenemos, no comprendo cómo pueden carecer del más mínimo sentido común. Y lo peor de todo es que lo hacen, como lo dije hace un rato, en el momento de la emergencia más grande que ha enfrentado el mundo en los últimos 100 años. En otras palabras, el legislativo y el judicial quieren gobernar a punta de decretos y a punta de sentencia. Y así como lo ven de encachimbado, el presidente dijo que los diputados tienen el objetivo perverso de hacer colapsar el sistema sanitario y dejar al gobierno sin recursos para responder ante la emergencia. En un deseo evidente de subir la cantidad de contagios, de subir la cantidad de muertos y que no podamos responder a la pandemia, que no tengamos los recursos, así como lo dije ayer, no nos han dado un centavo partido por la mitad de los 3 mil millones de dólares. Un centavo partido por la mitad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no podamos comprar más paquetes de alimentos. Con el objetivo de que no podamos comprar medicamentos. Que no le podamos dar insumos médicos a nuestros doctores y a nuestras enfermeras. Con el objetivo de que haya un caos sanitario. Que mueran salvadoreños para poder culpar al gobierno. Un objetivo perverso. Malévolo. Además dijo que miembros de su gabinete de gobierno asistieron a la asamblea para entablar un diálogo con los diputados y elaborar así una propuesta de ley entre todos. Pero que no fueron atendidos, pero sí recibieron... ¿Con alfombra roja? A don Voldemort Simán, nuevo presidente de la ANEP. Que prácticamente les impuso a los diputados la nueva ley de reactivación económica. Forzado por la ANEP, quien sí estuvo en la asamblea legislativa. A quien sí atendieron en la asamblea legislativa. Porque el gobierno los ha llamado al diálogo en casa presidencial. No llegaron. Los volvieron a convocar el día sábado. No llegaron. Los volvieron a convocar ayer a la tarde. No llegaron. Y hoy enviamos a nuestro equipo a la asamblea legislativa. Y dijimos, bueno, tal vez no quieren venir a casa presidencial. Vamos a la asamblea legislativa. No lo recibieron. Pero sí recibieron a la ANEP. El presidente Bukele dijo que él ya había llegado a entendimientos con grandes empresarios del país para establecer una fecha de reapertura económica mientras la asamblea se encontraba maquinando sus planes chanchullescos con Javier Simán y la ANEP. Mientras los diputados se reunían con la ANEP, nosotros nos reunimos con los empresarios más grandes del país. Y llegamos a un entendimiento entre lo que quieren unos y lo que queremos otros. Pero algo que sea en pro del país, que sea en beneficio de nuestro país. Hemos planteado una hoja de ruta, una apertura económica a partir del 6 de junio. Esto sea aprobado jueves en la asamblea legislativa y tenga una cuarentena absoluta y estricta, previa de 15 días. Según el presidente, la reapertura económica del país sería el próximo 6 de junio, con una cuarentena previa de 15 días con las mismas restricciones de movilidad y que esta propuesta sería enviada a la asamblea. De antemano les advirtió a los diputados que cualquier ley que aprueben ellos será vetada. Mañana vamos a preparar la iniciativa de ley. Se va a enviar a la asamblea legislativa en donde se va a plantear, si se apruebe el jueves, que a partir del siguiente día, o sea el viernes, iniciar una cuarentena de 15 días en donde vamos a lograr, vamos a tratar de lograr bajar la curva de contagios para poder hacer una apertura económica gradual, paulatina. El órgano legislativo está tratando de crear legislación que es violatoria de nuestro marco constitucional, de nuestro Estado de Derecho y que evidentemente esta ley será vetada aunque pase por 84 votos. Y los diputados aprobaron ya su propia ley, que tiene un nombre larguísimo como acostumbran estos mamones, pero claro, es una ley eminentemente patrocinada por la ANEP para abrir los negocios. Y lo que menos les interesa es la salud de la población, porque están quitando prácticamente las restricciones de movilidad y están habilitando el transporte público a partir del miércoles. O sea que nos están mandando al matadero, señores. Nomás digan que ya no hay restricciones para salir todo el mundo en estampida a topar la 44. Y ahí ya valimos todos y eso es lo que quieren. Porque según esto la gente entiende de razones y nos vamos a comportar todos como que no conociéramos la cultura salvadoreña a ustedes, que somos incapaces hasta de hacer una fila en orden. Pero obviamente estos están actuando de mala fe porque quieren culpar del colapso sanitario al gobierno. Pues el presidente tuiteó que vetará esta ley y que ellos mandarían su propia iniciativa de ley a la asamblea con reapertura económica a partir del 6 de junio. Y bueno, los diputados como siempre haciendo circo, quejándose y culpando a Bukele de todo, con aquellos discursos larguísimos de los dipusaurios de Rodolfo Parker, de Beltrambonía, del taco así empeinado marero. De todas estas fichitas que solo los dundos les creen porque yo a eso no les creo ni jota. Porque los diputados, señores, son gente mentirosa, gente cínica, gente hipócrita. Por favor, no le crean lo que salgan de sus bocas. Menos a los marineros y a los frentudos que ya sabemos quiénes son. Además, el presidente dijo que estos mienten porque de los 3 mil millones que le han aprobado en la asamblea, no han recibido ni un solo centavo. Y además, el estado también se está quedando sin fondos porque han dejado de percibir la recaudación de impuestos. Y por eso se les ha pedido a la asamblea que ratifiquen un préstamo de 390 millones que no les quieren aprobar tampoco. Y por esta razón, por la escasez de recursos con que cuenta el estado para enfrentar el COVID, de ser necesario, tendrían que recortarle el salario a los diputados. ¡Qué buena noticia! Ya se imaginan cómo han de estar de perros estos ladrando porque no les van a pagar a los señoritos. Estamos pidiendo que de los 3 mil supuestos millones que nos iban a dar, que nos autoricen 390 millones, de los cuales por su propio decreto, el 30% se va para las alcaldías, quedándole al gobierno 260 millones, de los cuales tiene que pagarle a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa, a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Corte de Cuentas y al poder de las 262 alcaldías también. Y de lo que queda, se le paga a los soldados, a los policías, a los maestros y a todos los empleados públicos. Y luego, pero una que para qué queremos, es que de verdad, yo no entiendo, tenemos una clase cínica, política, arcaica, que saben que ya se van y que le caen 11 meses en el cargo, pero hombre, yo creo que todos los salvadoreños debemos de estar a la altura de saber que el tipo de escoria que tenemos ahí, yo creo que ustedes, como medios de comunicación, están obligados a hacer una labor social de informar a la ciudadanía, y de decirles, sí, la Asamblea aprobó los préstamos, pero nunca los ratificó, y el gobierno hasta este momento no ha recibido un centavo de ninguno de esos préstamos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa quiere que el gobierno le transfiera el dinero para que ellos se paguen sus salarios. Esa es información. Si estamos en vivo, lo van a ver, los que no estén más en vivo nunca van a cortar este pedazo. Fue era bueno que lo pusieran, también para que el pueblo salvadoreño se informara de lo que está pasando en el país. Es un plan maquiavélico de dejar sin nada, sin dinero, sin recursos, sin herramientas al Estado, hacer que colapse nuestro país, y después poner el dedo acusador de que fue el gobierno el culpable de la mortandad de los salvadoreños. Pues nosotros no lo vamos a permitir. Somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para el COVID. Sí, aprobaron 3 mil millones, pero los 3 mil millones no nos han dado un solo centavo partido por la mitad. No hemos recibido un centavo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Priorizar. ¿Qué es más importante? ¿La compra de medicamentos y de alimentos para la población o el pago del salario para los diputados? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, la bomba que se hizo viral fue la huevada que le dio el presidente Bukele al periodista del faro, Nelson Rauda. Cuando éste le preguntó por qué había desconocido al presidente de la ANEP, Javier Simán, el presidente le contestó haciendo alusión a que Simán era uno de los fundadores de su periódico, es decir, uno de sus jefes, y que también el faro forma parte de la maquinaria mediática para desprestigiar a este gobierno. Buenas noches, presidente. Dos preguntas. Uno, usted dijo que se reunió con representantes del gran empresariado del país. Usted hace pocos días desconoció a Javier Simán como presidente de la ANEP. ¿Con qué representantes se reunió? ¿Se nos puede decir nombres de esos representantes con los que se reunió? Y la segunda es la propuesta que se discute en la Asamblea, esta que usted ha llamado, que es una reapertura económica disfrazada, esa lleva la venia de la ANEP, lleva la aprobación de la ANEP que representa a esos grandes empresariados. Entonces, ¿Quién dice? ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ANEP. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno, de hecho, ellos no tienen miembros directos. Sus miembros son las gremiales. Ellos no tienen miembros directos. Más allá del tecnicismo. No hay ni una sola empresa miembro de la ANEP. Más allá del tecnicismo, presidente, esa propuesta que puso la ANEP en la... Es que para que formule tu pregunta bien, porque la ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario, más que su presidente. Pero es la representante de la empresa privada nacional, así reconocida históricamente, pues, ¿Por qué? Porque así ha sido en la historia, pero no es el punto de mi pregunta, presidente. ¿Cuál es el punto entonces? El punto es que ese acuerdo medio es una... Este acuerdo medio que usted menciona hoy es una concesión de su gobierno ante el fallo de la sala, ante la coyuntura en la asamblea, la conjunción de partidos en la asamblea y la presión de las empresas. Porque ayer usted en el mensaje a la nación decía no es momento de abrir la economía. hoy no lo es. Claro, entonces le pregunto si este acuerdo medio que usted menciona de la cuarentena de 15 días y apertura del 6 de junio es una concesión de su gobierno ante esa presión. Esas dos preguntas. La... Asociación Nacional de la Empresa Privada para poner el nombre correcto y si se llaman ellos, pues yo le pudiera poner Asociación Unida de Todos los Hombres Felices y no quiere decir que todos los hombres felices son parte de mi asociación. Esta persona, quien es familiar, de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Simán, que fundó tu periódico. ¿Tu periódico? Sí, tu periódico, tú lo mencionaste, ¿no? Así te presentaron, si no, presentate a otra empresa. ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡Ya no! ¡No, no! ¡Suélteme! ¡Ah, huevado! Porque mire, llegan a ser preguntas tendenciosas y cuando se les agüeva se hacen las víctimas estos autoperiodistas. Este personaje, que todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas, no representa a la empresa privada ni representa los intereses de la empresa privada, porque su interés no es de que la empresa privada le vaya bien. Nosotros tenemos interés de que la empresa privada le vaya bien. Los empresarios tienen interés que la empresa privada le vaya bien. Los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que la empresa privada le vaya bien. A los que amamos nuestro país nos interesa que la empresa privada le vaya bien. A él no. Su agenda es el caos. El caos sanitario, el caos financiero, el caos fiscal y el caos incluso económico para poder salir como el salvador de la economía. Cuando lo único que se hace es destruyéndola. Así que igual que hicimos con Gustavo López Dávila, nosotros dijimos, nosotros, el gobierno, desconocemos a él como representante de ellos. No estamos desconociendo a la empresa privada. La empresa privada es el motor de la economía nacional. La empresa privada ha demostrado ser la forma más eficaz para generar riqueza. Hasta aquí con este reporte y en la próxima edición les traigo más detalles sobre la ley patrocinada por la ANEP, aprobada por los Diputables y la iniciativa que presentará el gobierno. Pero señores, claramente la oposición está unida para implantar su propio gobierno. Están haciendo un juego político de medición de fuerzas en plena pandemia. Cuando lo que tendrían que hacer es apoyar al gobierno por amor al país. Pero qué amor al país van a tener los diputados que ya sabemos qué clase de lacra son. La única esperanza que tenemos es que esta asamblea tan cínica, tan corrupta y tan incompetente le quedan sus días contaditos, contaditos. Hasta aquí con esta edición de escenario político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones.